y aquí tengo unas semillitas que tengo que sembrar creo que las voy a sembrar aquí estos cuadros de aquí porque la planta es enredadera y creo que sería perfecto si logro que ella se trepen en este en esta verja vamos a poner la cámara por aquí pero que se vea o que aquí mira la semilla las voy a sembrar directamente a la tierra a ver estas semillitas son de la tienda de apeso de la tienda dólar 3 están vendiendo las cuatro por un dólar sabes qué vamos a hacer una línea aquí así súper fácil cada semilla es una planta vamos a poner aquí vamos a darle como uno después hay que no los quiero enterrar solamente les voy a poner un poquito de tierra mira así cuestión yo sé que los pajaritos están mirando esa es la amenaza que ellos están ahora mismo mirándome desde los árboles yo no los escucho yo no los veo que se ven a mí y vamos para el otro lado voy a estar en este lado vamos a hacer otra zanjita aquí así que es esto porque hay una zanjita junto aquí con los cebollines y la idea es que ellos trepen por la vejita vamos a taparlas para que los pajaritos no se las coman con la esperanza de que se den se me quedó una puerta para mí si ellos ven una van a escarbar vamos para el otro lado ya yo tenía tres plantitas adentro de la casa sobre estas semillitas van a crecer de esta manera ya no se ve aquí estas plantitas ellas se van a agarrar de la verja pero esta es la plantita que se agarra de la verja esta está por agarrarse y esta está en el proceso voy a poner una semillita aquí una en el medio otra en el medio y la tapamos vamos a poner otra por aquí y otra ahí y con la esperanza de que se den ok hoy está sumamente ventoso pero no está muy frío las noches están sumamente frías todavía no puedo venir a sembrar todo aquí tengo ajo y cebollas pero lo demás todavía hay que esperar hasta que las noches estén menos frías por aquí está creciendo el cilantro y las noches están ahí me voy que tengo frío por si acaso llegasen a morir de frío estas semillitas que sembré afuera vamos a sembrar las que faltaban porque eran muchas adentro porque las noches todavía bajan las temperaturas a unos 29 grados Fahrenheit en las noches como un seguro ¿verdad? para asegurarme de que voy a tener esta planta algunas las siembra adentro y otras afuera esta planta tolera el frío un poco pero eso depende de cómo están las noches estamos en abril todavía la fluctuación de las temperaturas es extremadamente variante aquí están todas estas yo no las hondo mucho porque así este no sé tardan en germinar las que puse afuera también además del frío que pueden destruir la planta como les mencioné ahorita los pajaritos están pendientes y otros animalitos que me pueden comer la semilla por eso siembro algunos adentro y otros afuera me quedan tres semillas y entonces cuando estén germinadas las pongo allá afuera en algún lado donde ya puedan trepar porque esta es una enredadera ok esta es la semilla del sweet pea están a 4 por 1 dólar en Dollar Tree en la tienda de Apeso para Estados Unidos y pues vamos a ver si se nota y después a probar a que saben y y y y y